de la palabra. Muchas gracias, diputada presidenta. La juventud es el descubrimiento y un horizonte inmenso que es la vida. Rodo 1900. A través de la historia se ha ido construyendo la conceptualización de la juventud, pero si no fue hasta los inicios del siglo XX, cuando diversas reformas en la escuela, el mercado del trabajo, la familia, el servicio militar, las asociaciones juveniles y el mundo del ocio, permitieron que surgiera una nueva generación. A partir de ello, en el ámbito internacional, se fue gestando instrumentos para la protección de los derechos de las personas, pero no fue hasta el año 2005, con el inicio de la vigencia y hasta el año 2008, que surgió la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes. Como único tratado internacional centrado específicamente en los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de las personas jóvenes en el mundo. En este consideró el compromiso de los países con el reconocimiento de todos los derechos de las personas jóvenes y como marco orientador para el desarrollo e implementación de políticas públicas, programas, proyectos e iniciativas en materia de juventud con enfoque de derecho. De esta manera, tanto las Naciones Unidas y como diversos órganos regionales están impulsando y apoyando acciones a favor de los jóvenes para garantizar sus derechos al respeto y promoción de sus posibilidades y de las perspectivas de libertad, progreso social y que todos legítimamente aspiran. Por lo que, constando que los jóvenes conforman un sector social que tiene características singulares en razón de factores psicosociales, físicos y de identidad requieren, todos ellos, una atención especial por tratarse de un periodo de vida donde se forma y se consolida la personalidad, la adquisición de conocimientos, la seguridad personal y, por supuesto, la proyección de un futuro. Teniendo en cuenta que entre los jóvenes de la región se constantan grandes carencias y omisiones que afectan su formación integral al privarlos o limitarlos de derechos como son la educación, el empleo, la salud, el medio ambiente, la participación en la vida social y política y la adopción de decisiones, la tutela judicial efectiva, la información de la familia, la vivienda, el deporte, la recreación, la cultura en general, se considera que se debe avanzar en el reconocimiento explícito de los derechos de los jóvenes y la promoción de mayores y mejores oportunidades para toda la juventud. Conforme a lo anterior, es obligación de los estados garantizar y adoptar medidas necesarias para el pleno ejercicio de los mismos, puesto que estos fueron factores que invitan a precisar los alcances y la aplicación de instrumentos del derecho internacional de los propios derechos humanos, a través de declaraciones normativas y políticas que regulan, protejan y específicamente los derechos de los jóvenes, generando un marco jurídico de mayor especificidad, inspirado en los principios y derechos protectores del ser humano. En cumplimiento a lo anterior, en fecha 24 de diciembre del año 2020, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que contiene reformas al artículo cuarto constitucional de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de incluir un párrafo para establecer la obligación del Estado de promover el desarrollo integral de todas las personas jóvenes. Como consecuencia de la reforma citada, en su artículo tercero transitorio obliga a las legislaturas de las entidades federativas a realizar las adecuaciones necesarias para cumplir con los fines establecidos en dicho decreto, por lo que en cumplimiento al anterior se propone la adición de un párrafo 15 al artículo cuarto de la Constitución del Estado de Aguascalientes, para establecer la obligación del Estado a promover un desarrollo integral de las personas jóvenes a través de políticas públicas con enfoque multidisciplinario y transversal, que propicie su inclusión en el ámbito político, social, económico y cultural, y lo anterior en un ejercicio de homologación y cumplimiento con las obligaciones adquiridas por el Estado mexicano conforme al Pacto Iberoamericano de la Juventud. Hoy en día, los países en desarrollo viven un verdadero auge democrático, por lo que trabajar en su juventud es una oportunidad para el progreso de las propias comunidades, por lo cual es necesario asegurar una condición para que las oportunidades no se conviertan en brechas y se sigan abriendo. Confiar en la juventud es clave. Debemos considerar a las y los jóvenes como verdaderos actores centrales, capaces de dinamizar los procesos de desarrollo en nuestra entidad, dotarlos de mecanismos legales que permitan llegar a ello y comprometer a los entes públicos a promover su desarrollo a través de política pública, con enfoques multidisciplinarios y transversales, que propicien la inclusión en el ámbito político, cultural del Estado, todo ello en beneficio de nuestros jóvenes en nuestro Estado. Es cuanto, diputada presidenta.